Vale, mira, estas cosas pasan en los vídeos, tío O sea, 50.000 likes y os prometo, lo subo públicamente al canal Que me tatúo este botón, Start Engine Stop, me lo tatúo Donde vosotros digáis, dejadlo en comentarios Y si llega a 50.000 likes, me lo tatúo Chicos, bienvenidos al vídeo Porque todos me estéis preguntando en los vídeos ¿Cuándo vas a enseñar tu nuevo coche delantero? ¿Dónde está tu nuevo coche? Hoy es el día Ya lo estáis oyendo, está aquí a mi derecha Pero antes de enseñaros el coche y que llegue el momento épico Tengo a una persona muy especial de invitada Pablo, ¿cómo estás, tío? Da un abrazo Vale verte, bueno, Pablo Preséntate para los que no te conozcan, por favor Bueno, yo soy Pablo, me dedico a la fotografía de automóviles Y la verdad que vais a flipar Vais a flipar o lo vamos a enseñar Así sin más Bueno, Pablo, en Instagram se llama Air Madrid, ¿vale? Air Madrid, tendréis su Instagram por aquí Por si no lo seguís, fotos de coches Y ha venido a hacer una sesióncita de fotos al coche Igual que hicimos con el R8 rojo Así que... Está guapo también, ¿eh? Eso también está guapo Pero yo creo que hemos mejorado, ¿no? Hemos mejorado, hemos hecho ahí el upgrade Sí, 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 la verdad Bueno, Pablo, vamos a hacer una cosa Móntate en el coche Ponlo a sonar un poquito Vale, perfecto Y le voy a pedir a la gente que si les mola El nuevo coche, dejen un super like, ¿vale? Vale, perfecto De meta vamos a intentar llegar a los 50.000 likes Sabéis que me encanta llegar a los 50.000 likes Y... Algo haremos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Chavales, casi nada Ahora sí, por favor, Gess Da marcha atrás Chavales Os presento Uy, eso ha sido un épico fail, ¿eh? Ahora sí, os presento De nuevo Audi R8 V10 Plus Pues nada, chavales Ya tenéis aquí la bestia parda No sé qué os parece Dejadme en comentarios, por favor Si pensáis que el cambio es mejor, Pablo ¿Es mejor el cambio? No, yo creo que sí Yo creo que sí, yo creo que sí Estamos en el camino Pero bueno, vamos a contaros un poquito las características Ya sé que os mola saberlo 610 caballos Mismo motor que el Lamborghini Huracán Pablo, el coche favorito Vamos Has hecho bien Sí, ¿no? El Huracán es que es... Portera Yo es que soy de Audi, tío Siempre lo he dicho públicamente Yo soy de Audi O sea, por cierto Camiseta Air Madrid Edición limitada Chiclín, ¿eh? Ahí, ahí 30 días Eh, chavales Vamos a contaros más, ¿vale? Vamos a abrir la parte de adelante Ya sabéis que tiene esto Un pedazo de maletero Que vamos Cabe por lo menos Por lo menos Por lo menos Dos balones Por lo menos Por lo menos Por lo menos Hay por unos sobaos por la mañana Los sobaos por dentro Los sobaos Tres malalenas Y bueno, chavales Mirad esto de aquí Faro láser Esto es espectacular Faro láser O sea, esto Das las largas Y literalmente Llegas de Madrid A Marruecos O las largas Son una pasada Algo muy top Ah, algo muy top Está aquí Es que no sé si se ha fijado Ni Pablo Es que el portamatriculas Es carbono Anda, anda Ya decía yo Que pesaba poco el coche Claro, claro En el portamatriculas Está hecho en carbono El lead delantero También es carbono, ¿vale? Es el pack full carbono O sea, lleva todo el coscarbono Lo que os imaginéis Hasta yo soy de carbono O sea, si yo pudiese ser de carbono Y mis zapatillas Sería de carbono Espejos en carbono, chavales Los laterales en carbono Ya sabéis Y la diferencia es bastante grande Con el anterior El anterior llevaba toda una parte junta Esta lleva dos Que es bastante más bonita Y bastante más, bueno A mí me gusta más Me parece que tiene más estilo Vamos con el interior A mí me parece una pasada Habéis visto que el coche suena poquito, chavales Vamos a ir con lo primero El volante espectacular, ¿vale? El techo no se va a ver Pero el techo está en alcántara No se va a ver mucho Pero yo os lo digo Está en alcántara Toda la parte que recubre Toda la zona donde vemos el contador Y lo que es el volante En fibra de carbono, ¿vale? Todo este acabado es en piel Que también es una pasada Fibra de carbono Carbono en el interior Lleva CarPlay Android Auto Para poder conectar el móvil Bueno, estoy parezco Vendedor de coches De Audi Y no sé qué contaros, chavales La verdad O sea, es automático Como ya sabéis En este caso tiene las levas Que yo no se las quise poner de carbono Pero bueno Increíble Puedes cargar el móvil de manera automática Tiene carbono alámbrico Lo pones y se carga solo El botón de Start Stop Mi botón favorito Pablo, tío Si me lo pudieses tatuar Te juro que me lo tatuaba Es más, chavales Mira, esto Estas cosas pasan en los vídeos, tío O sea, 50.000 likes Y os prometo Lo subo públicamente al canal Que me tatuo Que me tatuo Este botón Start Engine Stop Me lo tatuo Donde vosotros digáis Dejadlo en comentarios Y si llega a 50.000 likes Me lo tatuo Los asientos, por favor Grábalos Increíble Los asientos de Audi Sport Plus Los de los rombitos Que me encantan Me ponen cachondo Y todo, chavales Sinceramente Y bueno Es bastante simple por dentro Pero creo que es Perfecto O sea Es perfecto No queremos más Asientos calefactables Por si tenemos frío Que nos dé un poquito De calor en el culo Y como ya os digo Todo en carbono Todo muy sencillo Un interior Que creo que es muy sencillo De manejar Y un volante Para mí De los más bonitos que hay Esto de aquí Este botoncito Como veis Cierra O abre los escapes Eso es una pasada Este es el modo carrera Para ponernos ahí a tope Pero eso no se utiliza Aquí en España Máximo 120 Modos de conducción Tenemos confort Automático Dynamic Individual Dynamic es como el modo Más top Pero automático Y el individual Pues es con las levas Yendo en manual Así que muy top Vamos a seguir Con la parte de atrás Chavales Tiene mejor culo Que mi novia Que está por aquí Viendo el vídeo Y chavales Alerón Bueno cerramos los escapes Para que se os escuche Un poquito mejor Porque debéis estar acopiados No se os escucha nada El alerón Mi parte favorita del coche El otro no tenía alerón Se levantaba un poquito Ahí una cosa Pero no es igual Alerón de carbono Pablo Pues algún día tienes que comer Un maquitón Al suave de su títica Una mesa Claro, claro O sea aquí Chavales Os ponéis la Coca-Cola Os ponéis aquí La hamburguesita Las patatas Encima del alerón Y bueno Toda la parte también Se sabe cuántas matrículas En carbono La parte del difusor En carbono Que es preciosa Esa pieza es preciosa Tío Eso vamos Y bueno Es el modelo 2018 No es el 2019 Que lleva los tubos redondos Gigantes Lleva estos cuatro tubitos Que son espectaculares Que por cierto Menudo calor Desprende O sea Pones la mano Y te quemas Un baño turbo Un baño turbo Así que increíble Chavales Por último El motor Pablo Si te acuerdas Ábremelo Que es una de las cositas Más bonitas El corazón del coche El motor V10 Y ha hecho 510 caballos Precioso Y es que el color Me parece El más bonito Y elegante Que podía tener este coche El gris Daytona De Audi Es un coche Que me encanta Bueno la gente No he hecho nada De las llantas Pero bueno Llantas muy parecidas A las que os enseñé En el otro R8 Son las Audi Plus En este caso Es Tor Plus Que son las más top De los super deportivos Y las que digamos Mejor le quedan a estos coches Así que Un coche muy top No hay mucho más Que explicar yo creo Te has dejado una cosita ¿Me he dejado una cosita? Que es muy importante Ah bueno Los frenos cerámicos Eso Es verdad Es que tengo aquí el experto Para que las cosas De las que yo no me acuerde Pablo por favor Explícanos Lo que son los frenos cerámicos Mira Los frenos cerámicos Es lo mejor que hay ¿Vale? Mira que Paelleras lleva aquí Frenos delanteros Audi Ceramic ¿Vale? Estos Los utilizan sobre todo Para coches de carreras ¿Vale? Porque son los que más Rendimiento pueden sacar Y la verdad que con esto Vas muy seguro Exactamente Con esto vamos muy seguros Este es el coche definitivo ¿Vale? Ya no va a haber más cambios Espero No va a haber más cambios Pablo Lo siguiente va a ser un Aventador SVJ Limited Edition O un Coniseg Seguro que muchos no saben Lo que es un Coniseg Estoy seguro Pero bueno chavales Una verdadera pasada ¿Vale? Mi coche favorito El coche de mis sueños El cual bueno pues Tengo mucho cariño Y hoy ha hecho Pablo La sesión de fotos ¿No? Ya la veréis Ya la veréis Así que ahora Os voy a dejar en pantalla Las fotones Que ha ido haciendo Nuestro amigo Pablo Vamos allá Pues nada chavales Pablo tío Gracias por venir hasta aquí Publicación secreta Épica Gasolina abandonada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo mi nuevo coche Bueno tenía ganas ya de enseñarlo Sí joder De hecho lo tenía hace un tiempo Y no lo había dicho todavía Los tenía ahí secretos Secretos Pero bueno Ya sabéis chavales Espero que lleguéis a 50.000 likes Que os mole muchísimo Que me dejéis en comentarios Que os parece Esta vez no me vais a poder decir nada Como cuando subí el rojo Que me dijeron Vaya llantas Las puestas al principio La primera vez ¿Sabes? Todo de serie Y serie de clase Esta vez El coche yo creo que es perfecto Así que chavales Ya sabéis 50.000 likes Y os juro por mi madre Que me tatuo El botón de start stop Del R8 Donde vosotros Elijáis En la cara no vale En la cara no vale Que esto van a decir en la frente Y no vamos a liarla Con cabeza chicos Así que chavales Espero que os haya gustado muchísimo Dejadme en comentarios Cuál es vuestra opinión Tenéis las redes de Pablo En la descripción Y en mi Instagram Veréis Pues unos fotones Que habremos subido Del coche que hemos hecho Y en el suyo también De un reportaje Que hemos hecho De las fotos que habéis visto en el canal Así que nos vemos En el siguiente vídeo Chao Adiós